Muy buenas chicos y bienvenidos al noveno episodio de mi equipo Kings League Chicos, estas semanas he estado pensando bastante en el contenido que voy a traer Y es por eso que he tardado tanto en sacar el siguiente episodio Pero no os preocupéis porque vamos a ir sacando capítulo diario pero con voz en off, igual que ahora Vamos directamente a ver que jugador 13 escogemos para esta jornada Y tras leer todos los comentarios os puedo anunciar que si, vuelve Eden Hazard al equipo como jugador 13 Y vamos a tirar la ruleta para la primera parte, nos enfrentamos, recuerdo, contra los troncos de Perchita Y en este caso la primera parte va a ser un cabezazos y voleas Muy fácil, solo vale marcar de cabeza y de volea Y aquí lo tenemos chicos, se viene el partido, sé que este comienzo de capítulo es un poco más frenético Pero creo que como vamos a sacar capítulo diario lo haremos de esta manera hasta terminar la serie Y aquí han sacado el EA Football Club 24 y quiero hacer cositas en directo con vosotros Volviendo al torrón, vamos a ver este pedazo de partido, los troncos contra Score Football Club Vamos a ver evidentemente que alineaciones hemos sacado cada equipo Y chicos, nos enfrentamos a los segundos de la liga, vamos cuartos, estamos ahí a puntito de campeonar Pero es difícil, hay que ganar partidos porque últimamente solo empatamos Tenemos ahí a Joan Verdú como capitán de troncos, se ve por ahí Ian Evidentemente chicos, no hay los cambios de este último split de la Kings Cup Vale, están los equipos que terminaron el segundo split de la Kings League Ya hablaremos más adelante si habrá nueva temporada o no Porque quizás lo sigamos en EA Football Club 24 Ya veremos Ahí tenemos a Ibra, tenemos a Hazard Nah, nosotros tenemos un equipazo chicos La grada llenísima de los troncos Pero bueno, vamos a ver las alineaciones Sale troncos con Sepp en portería Defensa formada por Goran, Planas, Ian y Álvarez El centro del campo, Pelaz, Edu y Verdú Y la delantera Tenemos a Bibum, Marzo Roche y López Por parte de Score Football Club Como siempre salimos con Canet en portería Ziche, Yadir, Sauras y Campu en defensa Centro del campo, debuta Temo en un partido de fútbol 11 Lau y Joaquín Y la delantera formada por Hazard, Ibra Inicia el partido contra los troncos de Perchita La tiene Sorroche, Sorroche la pasa la banda Pero defendemos bien y es córner Mucho cuidado, solo vale marcar de cabeza y de volea Disparo de troncos que caza bien Canet No hubiera valido el gol porque no era ni volea ni cabezazo Primero para nosotros Y hay córner chicos, minuto 21 hay córner ¿Y qué va a pasar? La despeja troncos Recogemos bien, la tiene Temo Temo para Hazard Aquí no sabía qué hacer Me levanté la pelota pero la perdí Es lo que hay, vale Lau que se da la vuelta a sí mismo Pelota para Hazard Esto otra vez para Temo Temo para Hazard La tenemos que poner Ahí está, van para Ibra Y mal pase de Ibra Tendría que haberla picado Pero bueno, recogemos igualmente la pelota Hazard la centra Y el remate queda para Sip Córner, minuto 33 Me repites ese numerín Y el córner otra vez para Desep Y otro córner Y otra parada Desep Impresionante El portero de troncos Que nos para tres ocasiones consecutivas Ahí está Ziche Se la pone en alta para Ibra Pero no controlamos bien Así que, bueno Le mando la pelota un poco por frustración Minuto 42 Ocasión para troncos Pelota atrás Y gol No ha valido De Joan Verdú Porque no es volea Había tocado el suelo la pelota Minuto 44 La tiene Temo Temo la pasa para Hazard Otra vez para Temo Temo no sabía qué hacer La tiro un poco para atrás Y pierdo la pelota Así que la última la tiene troncos Minuto 45 Ya casi 46 La tiene López Aquí me confío Digo, no va a haber nadie que remate Pero la centra Y gol De Marc Sorroche De cabeza Me había confiado Y Sorroche que nos vacuna Así que así termina la primera parte chicos Troncos 1 Score 0 Tiramos la ruleta Para la segunda parte A ver qué surge Ya sabéis chicos Que lo hemos tocado todo Menos algo de 5 contra 5 Pero el resto Todo lo hemos probado Así que vamos a tener un 4 contra 4 Normal Estas son las alineaciones Salimos con Xavi Morales Tichero Ibrahimovic Y Hazard Mientras que troncos Sale con Sepp Ian Totti Y Cisse Vamos a ver si somos capaces De remontar este partido Partido Adaptado Para la segunda parte 1-0 de momento Para troncos Equipazo que sacan Para esta segunda parte No cambian el portero Cosa que si hacemos nosotros Como siempre Xavi Juega las segundas partes Y salimos con todo chicos Empieza tocando troncos Ahí la tiene Ian Ian que la va a pegar Le pega a Ian Pero al muñeco Y Cisse que no se que ha hecho ahí Sigue la pelota para Ian Ian que la pasa Mal pase Tenemos contra Ahí va Ibra La tiene que pasar Ibra Esta solo Cisse Le pega Cisse Y para donde Sepp El córner Que no lo aprovechamos Así que pelota Para los troncos Ocasión de troncos La tocaron durante bastante tiempo Así que Ahí está Un golpeo bastante duro Finalmente Doble ocasión Para troncos Bien ahí Xavi Morales Y nosotros Al otro córner Conseguimos recuperar La pelota 1 minuto 37 segundos Para que termine El partido Pelota para Cisse Cisse Para Ibra Para Hazard Perdón Ahí otra vez Para Cisse Le pega Cisse Y para donde Sepp Lo de Sepp es espectacular Pero aún así Cazamos la pelota Y seguimos teniendo La pelota En posesión Bueno para Hazard Hazard para Ibra Ibra Hazard Otra vez Ibra Le pega a Ibra Y golazo Empatamos el partido Madre mía Lo que costó Marcarle a troncos Pero finalmente Lo consiguió Nuestro Nuestro samurai Zlatan Ibrahimovic La saca troncos Faltan 39 segundos Para que termine El partido De momento 1-1 Pelota para Ibra Ibra la banda Para Hazard Hazard Que mira para Ibra Otra vez Le pega a Ibra La tuvimos Uno contra uno Y otra para De Sepp La tiene Hazard Mirando A ver si encontramos Huecos Si Hay un hueco Ibra para Hazard Le pega a Hazard Y otro para donde Sepp Lo de Sepp Que es Lo de Sepp Que es Tenemos otra ocasión Ahí está Zichero Que no sabe Quien se pasa Se le pasa a Ibra Y delante del portero La falla Esta me jodió muchísimo Y aquí tenemos Pelota perdida Finalmente El partido Termina así 1-1 Empatamos Contra troncos Siento que podríamos Haber ganado Pero es lo que hay chicos Porque Sepp Estuvo espectacular Vamos a ver como han quedado Los marcadores De esta jornada Tenemos un Gijantes 1 Aniquiladores 1 Kunisports 1 1k0 Troncos 1 Score 1 Pio 1 Porcinos 1 Xbuyer 2 Rayo de Barcelona 2 Última y Monstoles 1 Saiyans 1 Sigue Saiyans líder Empatados a puntos Con troncos Con un partido Menos 16 Puntazos Aniquiladores Que está con 15 Y nosotros que estamos Con 13 Y hay cuartos Aguantando Mientras que por la parte De abajo Ahora mismo Están empatados 1k Y Xbuyer Team Uno de ellos Clasifica El otro no El barrio está Con 7 puntos Y Gijantes Último Con solo 5 puntos Espero que os haya gustado Este nuevo estilo de vídeo Y si es así Dadle like Compartidlo con vuestros amigos Comentar un jugador 13 Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chicos Chao chao